Te lo le lo like, te lo le lo like, te lo le lo like, te lo le lo like What you gonna do, si a la relación ya le do un do Que lo vuelva a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Lo mismo te lo buscateo, mi corazón no te rega, se vuelve a teo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 no me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco apenas Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya está pelando la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu bello ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reina, mami tiene una vez más pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la cega, dile a tu amigo que te aconseja Que no me esquiva y ya yo tengo pareja Está haciendo todo, estás aquí, van haciendo filas toditos pa' mí Si quieres negarlo, lo sé, ya entendí, está mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada de así Ram, pam, 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 pam Ahora tengo otro y más rico me cabe, ya tu sangre amargo y es más rico y suave.